Hola, buenas tardes. Bienvenidos a los Viernes de Misterio. Hoy día quiero darle las gracias, las gracias con toda mi alma y darle un muy fuerte abrazo en la distancia a la señora Marcia, que nos contó una historia realmente gratificante de esa clase de historia que aparte de dejarnos una enseñanza, nos llena de fe y de esperanzas, pues tras la muerte, la vida continúa. Eso nos deja en claro la historia que nos cuenta la señora Marcia. Aparte de eso, la gran alegría es de saber que si por X razón un día le causamos daño a alguien, tras la muerte, de todas maneras podemos pedir perdón. Bueno, bueno, perdón. La historia va así. Un día X, Joana, abuelita de Marcia, le cuenta de que cuando ella era niña tenía una amiga pero muy, muy querida. Una amiga cómplice. Un día X, esta amiga cómplice, Juanita, le cuenta algo a Joana. Eso sí, le pide una, otra y otra vez que le jure por Dios que no le iba a contar esto absolutamente a nadie. Joana le dice que sí, que se lo jura y que guardará el secreto. Juanita entonces le cuenta que estaba saliendo con un muchacho con el cual se daba besos, caricia y hacían una que otras cositas. Y así pasó el día. Bueno, al otro día, por la tarde, la madre de Joana, la señora Alejandra, sale al patio, la toma de las mechas, la golpea con una brutalidad, varillazo tras varillazo, y le grita que era sucia, que por qué andaba haciendo cosas con un muchacho, que era una suelta, una sinvergüenza, y una serie de cosas más. Ahí Joana, con mucho dolor tanto físico como psicológico, se da cuenta que Juanita habló con su mamá, con Alejandra, con Alejandra, y se da cuenta que Juanita, por alguna razón, contó la historia tergiversada, que en vez de decir que ella era la que se había metido con un ex muchacho, cuenta que Joana se había metido con un ex muchacho. Y esa fue la causa de la gran paliza, y al mismo tiempo, a Joana, aparte de la golpiza, le prohibieron salir a la calle. Le prohibieron salir a la calle. ¡Nunca más! Así pasó el tiempo. Y bueno, cierto día, la señora Alejandra y Joana se enteran que Juanita había fallecido. No se sabía el por qué, ni la razón, pero Juanita falleció. Al pasar un par de meses, Joana, un día, despierta, con miedo, y se da cuenta que al lado de ella está Juanita, y que le dice, perdóname, Joana, perdóname, Joana. Fue tal el susto que Joana pegó un grito que se escuchó en toda la casa. La señora Alejandra fue a ver que le había pasado a su hija. Y Joana le dice, le dice, mamá, Juanita estaba aquí, me estaba pidiendo perdón, me estaba pidiendo perdón. La señora Alejandra, que no sabía nada, no entiende, y dice, ¡Ah, fue una pesadilla! Duerme y déjate de molestar. Bueno, pasaron los días y Joana volvió a ver a Juanita, pero esta vez no gritó, sencillamente se quedó en silencio, llena de pánico, y se tapó el oído, y... y bueno, se tapó el oído, o se escondió con la frazada y todo eso. Juanita insistía en pedirle perdón a Joana. Sin embargo, Joana, como niña, no sabía qué hacer. Un día, Quis quiso contarle a la mamá lo que Juanita le había contado. Sin embargo, se arrepintió, ya que Joana le había jurado a Juanita que no se le iba a contar a nadie. Aparte de eso, que la señora Alejandra no dejaba salir a Juanita en la calle y más encima la trataba súper mal, la trataba siempre de que como ella había eso, eso, que una sinvergüenza. Y bueno, cierto día, Juanita deja de agradecerle a Joana, pero empezó a seguir, a seguir, a seguir a la señora Alejandra. Le salía en la cocina, le salía en el dormitorio y la señora Alejandra se asustaba, tenía mucho miedo y en ese miedo fue hablar con un sacerdote. y la señora Alejandra le cuenta al sacerdote que esta niña, Juanita, amiga de su hija Joana, aparecía pidiéndole perdón a Juanita, pero también aparecía delante de ella sin decir nada, así que va mirándola fijo. entonces el sacerdote pide hablar con Joana y el sacerdote le dice ¿por qué ella te pide perdón? ¿te hizo algo? ahí Joana le cuenta al sacerdote todo aquel secreto. y el sacerdote le dice a Joana que tiene que contárselo a su mamá. Y ahí Joana le cuenta a su madre, a la señora Alejandra, que la que había hecho todo eso de los besitos, las caricias y otras cosas más había sido Juanita y que ella no entiende por qué cambió toda la versión. La señora Alejandra, que en ese entonces ya estaba llena de pánico, de miedo, de nerviosismo por ver a Juanita varias veces, por haberla visto, abraza a su hija Joana, le pide mucho perdón, mucho perdón por los golpes, por el maltrato psicológico, por el castigo y como tenía tanto miedo y Joana también decidieron dormir juntas. Y un día X Alejandra despierta y ve que Juanita está mirándola a las dos, es decir, a Alejandra y Joana. despierta a Joana y Juanita dice textual y Joana perdóname, perdóname Joana. Y Joana se acuerda del consejo del sacerdote y le dice te perdono Juanita. Joana también le pide y perdona a la señora Alejandra por haberle mentido. y la señora Alejandra también la perdona. A partir de ese día nunca más Juanita volvió a aparecer. Juanita ya estaba en paz. La verdad había salido a la luz. pudo pedir perdón y Juanita allá en lo alto se fue como quien dice a descansar en paz. esperando que este video programa lo compartan se suscriban al canal y activen la campanita se despide Marco Antonio de la campanita